¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Pues comienza el año y de nuevo con buenas noticias en relación a la lucha contra COVID-19. Seguramente a estas alturas usted ya sabe que la segunda vacuna que ha logrado superar las pruebas de nivel 3 con éxito, la desarrollada por las empresas Moderna y BioNTech. Acaba de ser recientemente aprobada para su distribución a gran escala. Es una vacuna también de alta tecnología que tiene algunas ventajas sobre la primera. Esta vacuna no requiere de una técnica de refrigeración especial para ser distribuida. Vamos a platicar un poquito de esta vacuna. Primero, hay un artículo publicado en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la investigación clínica que se refiere precisamente a los datos clínicos, a las pruebas clínicas que se hicieron con esta vacuna. ¿Por qué se asegura que es una vacuna útil, una vacuna funcional? En el trabajo se habla de 30.420 voluntarios que se dividieron en dos grupos de 15.210 participantes. Prácticamente todos ellos se les logró dar dos inyecciones. No todo el mundo completó el programa de dos inyecciones como está programado. Algunas personas recibieron dos inyecciones de algo que no tiene nada que ver con COVID-19 y la otra mitad del grupo recibió inyecciones de la vacuna experimental. Y como lo hemos comentado en otras ocasiones, ni las personas que colocaron la vacuna ni las personas que la recibieron supieron si habían recibido la vacuna o no. Esto se le llama una prueba doble ciego. Ni el que pone la vacuna ni el que la recibe sabe qué es lo que se está manejando. Esto evita distorsiones producidas por las ideas que pueda tener una persona. Evita cualquier distorsión. Este tipo de pruebas, lo hemos comentado en otras ocasiones, se les considera como el estándar dorado, el estándar perfecto. Cualquier vacuna, cualquier medicamento, etcétera, que logre pasar con éxito una prueba de doble ciego, se le considera efectivo por razones obvias. Si usted no sabe si está recibiendo un medicamento o no y eso que recibe lo protege o lo cura de aquello de lo que está usted enfermo, pues eso significa que independientemente de su opinión o de las perspectivas que pueda tener el médico o cualquier otra persona sobre la efectividad del medicamento, si está usted enfermo, le dieron esta cosa desconocida y usted se curó y lo mismo le pasa a un grupo grande, muy grande de otras personas, pues es que el medicamento funcione ya. En esta prueba, entonces, a 15.210 personas se les pone vacuna, a otras 15.210 no se les pone vacuna, sin algo que da la impresión que es la vacuna. Y el resultado, pues es que prácticamente no hubo casos de gente que contrajera COVID-19 que había recibido la vacuna y sí hubo una cantidad esperable de casos de COVID-19 entre las personas que recibieron el placebo. exactamente lo que cabía esperarse con base en el conocimiento estadístico de la forma en la que funciona esta enfermedad. Bueno, habiendo dicho esto, esta vacuna pasa entonces con éxito la prueba del doble ciego, se le aprueba para su uso, entre otras cosas, demuestra ser efectiva, demuestra ser mucho muy segura. Seguramente usted ha escuchado estas noticias escandalosas de que ya se demostró que esta vacuna es peligrosa o que esta vacuna produce reacciones extrañas que no se conocen con las otras vacunas. Estas son mentiras descaradas. El problema es que quizá por el ejemplo de lo que hemos visto en los sistemas de gobierno en las últimas décadas del siglo XX, nos hemos acostumbrado a mentir descaradamente y a gritos con la idea de que si lo hacemos con la suficiente seguridad la gente nos acabará creyendo. Estamos mal acostumbrados. Mala educación. La realidad es que las vacunas de nueva tecnología resultan tener muchas, muchas ventajas. Para comenzar, una vacuna clásica, hacemos un resumen rápido, la construye usted tomando, identificando primero a un agente infeccioso que puede estar vivo como una bacteria o puede no estar vivo como un virus. Una vez que identifique ese agente infeccioso, lo inactiva usted con alguna sustancia muy agresiva como el formol o lo destruye. También otra posibilidad es tomar ese agente infeccioso y atarantarlo un poco. Hay varias técnicas para esto. Por ejemplo, si se trata de bacterias, dejar esas bacterias en un medio de cultivo empobrecido que se esté echando a perder durante un tiempo. Eso hace que las bacterias encuentren poca alimentación y eso hace que se debiliten. Así es como se hizo la primera vacuna. La vacuna contra el cólera aviar que desarrollaron Pasteur y su equipo. Hemos platicado la historia que es emocionantísima. Pero bueno, toma usted entonces al agente infeccioso, lo concentra y cualquiera de tres lo ataranta, lo inactiva o lo hace pedacitos. Lo que sea que hizo usted lo introduce en el cuerpo de la persona que quiere usted proteger. Esto se puede hacer por inyección, por aspiración nasal, incluso tomado por la boca. Todo depende de las características de la vacuna en cuestión. La vacuna oral de Sabine contra la poliomielitis es un buen ejemplo de una vacuna que se puede tomar por la boca. Usted no puede controlar con los sistemas clásicos qué mecanismo de administración va a funcionar para su vacuna. Tiene que hacer pruebas. Normalmente se trata de inyectar la vacuna. Luego puede usted hacer una prueba por vía oral. Todo esto es artesanal. Se hacen pruebas a ver qué funciona y a ver qué no funciona. Y usted ni sabe por qué funcionan las vacunas y ni sabe por qué algunas vacunas se pueden administrar por vía oral y otras por vía intramuscular o intranasal. Una vez que ya hizo todas las pruebas, entonces viene una etapa de evaluación del producto. Por ejemplo, de cada 100.000 personas, ¿cuántas desarrollan alguna forma de alergia? Esto todavía es inevitable porque todavía no entendemos bien la causa de las alergias. Más o menos, empezamos a hallar el rollo, pero todavía no entendemos bien cómo funciona el asunto de las alergias. Entonces, la única manera de saber qué tan fácilmente dispara una reacción alérgica un medicamento consiste en darse un montón de personas y sentarse a ver qué pasa. Y lo mismo pasa, lo hemos comentado, con alimentos, con pinturas, con tintes para el cabello, con artículos de limpieza. Hay muchas cosas que pueden producir reacciones alérgicas. Por ejemplo, ahora se sabe que los productos aromáticos, por ejemplo, perfumes basados en ciertas plantas pueden disparar reacciones alérgicas con más facilidad. Entonces, esas plantas se están retirando de los laboratorios que se dedican a fabricar cosméticos y artículos de limpieza. Entonces, para eso necesita usted que pasen años. Empieza a darle producto a un montón de personas y se esperan los reportes que puedan venir de médicos con los que tenga usted algún arreglo para que le manden información clínica o la información que puede ser publicada por hospitales, en particular por las áreas de urgencia que es donde llegan los casos de alergias graves. Y una vez que empieza a tener usted esa información que se va acumulando a lo largo de los años, empieza usted a decidir qué cuidados se deben considerar para aplicar esas vacunas. Pero hasta que no se le junta la información. Lo mismo pasa con respecto a la efectividad. Usted le da la vacuna a un montón de personas y no sabe ni cuánto tiempo tarda, no se sabía cuánto tiempo tarda una vacuna en generar inmunidad ni cuánto tiempo duraba la inmunidad. Usted además aventaba la vacuna y cruzaba los dedos para que funcionara y para que la gente desarrollara protección antes de ser atacada por la enfermedad. Porque una cosa que empezó a quedar clara cuando se comenzaron a fabricar las primeras vacunas a gran escala a principios del siglo XX es que muchas de ellas no generan inmunidad de manera inmediata. Usted le pone la vacuna y puede tardar días, semanas o meses sin desarrollar inmunidad. Entonces todo esto no se sabía hasta hace poco. Lanzaba usted la vacuna y cruzaba los dedos. Ni sabía usted por qué funcionaba la vacuna ni cómo conservarla para que no se echara a perder desde el punto en el que la fabrica hasta el punto en el que le entrega usted a una persona. Cuál es su vida media dentro del frasquito aunque lo tenga usted muy bien guardadito en frío, etcétera, etcétera. Nada de eso se sabía. Y es por eso que desarrollar una vacuna confiable a gran escala tomaba 10 años, 15 años o más. El haber desarrollado una vacuna a la medida en sólo un año es tecnológicamente en términos del esfuerzo intelectual científico necesario como lo que ocurrió a principios de la década de los 60's unos 61, unos 62 me parece cuando el presidente Kennedy comprometió a su país para poner a un ser humano en la luna antes del final de esa década y traerlo de regresar a la Tierra. Es algo completamente absurdo, loco, inusitado. Claro está, el presidente Kennedy había platicado con sus asesores primero le dijeron, mira, está tan chino está complicadito vamos a tener que gastar un montón de dinero que tenemos que hacer esto, esto, esto bueno, pero ¿se puede sí o no? Pues yo creo que sí. Entonces ya se aventó el boleto de comprometer el buen nombre tecnológico de su país a este proyecto. fue un esfuerzo verdaderamente brutal bueno, lo que ha ocurrido en este año en términos científicos es probablemente mucho más complicado mucho más espectacular porque ha involucrado el detectar y caracterizar estructuras moleculares vastísimas, terrible increíblemente pequeñas ver una montaña es fácil nada más abre los ojitos ver una molécula necesita usted algunas de las herramientas más avanzadas de la ciencia que requieren no solamente de equipo avanzado de gente bien entrenada sino además de la destreza que esa gente desarrolla a lo largo de años de trabajar con equipo avanzado no basta con que ponga usted gente que ya salió de la escuelita y un acelerador de partículas para poder tomarle fotografías a una molécula necesita gente que tenga experiencia utilizando aceleradores de partículas sistemas de cómputo de alto rendimiento y otros elementos para poder generar una imagen útil una reproducción útil en la pantalla de una computadora de lo que es la estructura molecular de una cosa vastísimamente pequeña y vastísimamente completa entonces lo que ha sucedido en los últimos 12 meses es probablemente el esfuerzo del desarrollo tecnológico dirigido dirigido a un solo objetivo más importante en la historia de la humanidad lo que pasa es que a diferencia de lo que sucede con los cohetes que todo el mundo los puede ver sacuden en el suelo echan sus llamas y todo el rollo el desarrollo en el mundo de la biología molecular orientado a la medicina simplemente cura y protege algo que no parece muy dramático hasta que se pone usted a buscarle lo que implica poder enfrentar una epidemia que involucra a una a un agente infeccioso como SARS-CoV-2 vamos a platicar de algunos detallitos interesantes de la vacuna de Moderna y bueno la vacuna también de Pfizer es la competencia bueno el complemento más que la competencia una de las preguntas más obvias es bueno ¿por qué estas vacunas tienen que mantenerse en frío? ¿y por qué la diferencia entre una y otra? la realidad es que ambas se basan en la misma tecnología básica hemos platicado de lo que es el ARN mensajero es una molécula un tipo general de molécula que sabe fabricar todos los seres vivos hemos dicho que el ADN que es la biblioteca molecular donde se guarda la información que sirve para construir las proteínas que gobiernan el comportamiento de la célula y otras sustancias que gobiernan el comportamiento de la célula que esa molécula es muy frágil entonces para poder leer utilizar la información que está grabada en ella se hacen fotocopias de fragmentos de esa molécula en donde está la información por ejemplo para fabricar una proteína esas fotocopias quedan en una molécula más aguantadora y fácil de reciclar que es el ARN mensajero esa molécula sale del núcleo es procesada en el retículo endoplasmico en el caso de nuestras células en el caso de las células bacterianas que son mucho más chiquitas no hay retículo endoplasmico pero bueno son sometidas al mismo tipo de proceso general unos robots moleculares los ribosomas se pegan en el extremo correcto del ARN mensajero y lo van leyendo y la información que van leyendo le sirve para ir construyendo proteínas el ARN mensajero es una molécula frágil no tan frágil como el ADN pero es muy frágil hay muchas sustancias naturales en el interior de nuestras células y de las células de todos los seres vivos que destruyen al ARN mensajero lo primero que necesita usted para hacer una vacuna de este tipo es tener una técnica de producción absolutamente limpia y para conseguir eso se necesita tecnología muy avanzada una cosa es en un laboratorio tener dos o tres frasquitos absolutamente estériles y otra cosa es tener una línea de producción del tamaño de un hangar en donde hay miles de máquinas y muchas personas trabajando y garantizar que los miles y miles de productos que está usted generando estén completamente estériles eso por sí mismo es una larga de tecnología espectacular pero bueno una vez que logra usted fabricar estas moléculas y las pone en agua normalmente las rodea de algún tipo de grasa alguna molécula que pertenezca a la familia de los lípidos este paquetito bolitas de grasa rellenas de ARN mensajero son más estables sin embargo si la temperatura es suficientemente elevada la molécula que va dentro de este paquetito se deshace acuérdese que la temperatura es una medida de la velocidad con la que vibran los átomos de una molécula o la velocidad con la que se mueven las moléculas en un gas si la temperatura sube mucho como la molécula es muy muy larga y muy frágil es fácil que se rompa en algún lugar si usted quiere evitar que el ARN mensajero se rompa necesita conservarlo a baja temperatura y lo rodea de grasa y utiliza usted otras mañas para que no tenga que utilizar una temperatura demasiado baja una de esas mañas es otro superalarde de alta tecnología estas vacunas modernas funcionan con un ARN mensajero que codifica la información para construir la proteína de pico de SARS-CoV-2 como se empieza a producir mucha proteína de pico en las personas que reciben la vacuna las bolitas de grasa se pegan a las células en distintas partes del cuerpo inyectan ese ARN mensajero y esas células empiezan a fabricar proteína de pico como no hay virus completos no hay infección y la proteína de pico le llama la atención al sistema inmune que aprende a defenderse de cualquier cosa que tenga esa proteína entonces si usted lo que quiere es construir una vacuna que funcione y que sea estable necesita garantizar que ese ARN mensajero sea estable y sea elegible para nuestras células debe tener una estructura molecular que pueda ser entendible para que una vez que entra dentro de nuestras células nuestras células empiecen a fabricar la proteína que está codificada en este ARN mensajero si usted utiliza el ARN natural que encuentra usted en nuestras células se va a topar con un problema ese ARN mensajero es mucho mucho muy frágil el fabricar una vacuna que utilice el ARN mensajero tal y como existe con la estructura molecular que existe dentro de nuestras células es ridículamente complicado y la molécula se rompe incluso si la mantiene usted a 100 grados bajo cero necesita usted hacerle pequeñas modificaciones a esa molécula para que no se rompa con facilidad con una temperatura digamos de 20 grados bajo cero como en el caso de la vacuna de Moderna y que al mismo tiempo siga siendo legible para la maquinaria molecular de nuestras células gracias a que hemos logrado descifrar la estructura molecular de un montón de literalmente de millones de sustancias diferentes que existen en las células vivas es que hemos desarrollado una maestría espectacular en el control de estas moléculas sabemos como agarrar un virus sacarle la proteína de pico y caracterizarla sabemos como construir un ARN que le pueda decir a nuestro cuerpo como fabricar proteína de pico lo que sigue es fabricar una variante del ARN que tiene una estructura molecular casi igualita a la del ARN natural pero que sea más aguantador a temperaturas altas es por eso que estas vacunas se les conoce como vacunas con ARN mensajero con nucleócidos modificados si usted busca la descripción de la vacuna de Moderna que es mRNA guión 1273 búsquelo usted en la wikipedia mRNA guión 1273 va a encontrar que esta vacuna el nombre completo de esta vacuna involucra el término nucleoside modified messenger RNA RNA que demonios es esto de ARN mensajero con nucleócidos modificados el ARN es como una palabra molecular y las letras moleculares que se integran para formar esa palabra molecular se llaman nucleotidos los nucleotidos son moléculas hechas con tres moléculas más chiquitas un nucleócido un grupo fosfato es un átomo de fósforo y tres átomos de oxígeno y un tipo peculiar de azúcar que se llama ribosa si usted ve muy de cerca una molécula de ARN mensajero va a encontrar que en las orillas de esta molécula hay grupos fosfato pegados a ribosas fosfato ribosa fosfato ribosa ve usted una estructura en zigzag en las orillas de la molécula y en el centro de la molécula usted encuentra cualquiera de cuatro nucleócidos adenina adenina guanina uracilo cisteina bueno no cisteina cisteina es una misma bueno esas moléculas los nucleócidos son moléculas complicaditas y se rompen con facilidad ah me faltó comentarle a un grupo bueno me faltó reforzar esto a un nucleócido pegado a una molécula de ribosa y pegado a un grupo fosfato se le conoce como nucleotido hay una pequeña diferencia en el nombre en el ARN usted encuentra cuatro nucleótidos diferentes adenina guanina uracilo se acuerda bueno la secuencia de esos de esas nucleótidos sirve para grabar la información con una técnica no muy diferente al código Morse para poder construir proteínas a partir de ese ARN mensajero usted va leyendo el ARN mensajero y cada grupo de tres nucleótidos le dice a usted que aminoácido tiene usted que agregar para construir una proteína el día que quiera nos metemos en detalle esto que le estoy platicando fue descubierto a mediados de la década de los cincuentas es narrado en un excelente libro que hemos mencionado en otras ocasiones que se llama la doble hélice que narra precisamente el descubrimiento de la estructura del ADN y del papel que tiene el ARN el ADN y todas estas moléculas en el proceso de la herencia bueno el asunto es que sabemos que la maquinaria molecular de nuestras células cuando está leyendo el ARN mensajero en algún lugar va a identificar a la adenina en el ARN mensajero mucha adenina bueno la adenina es una molécula frágil si usted la sustituye por otra molécula muy parecida que se llama adenosina la maquinaria molecular de nuestras células no sabe distinguir la diferencia entre la adenina y la adenosina si usted hace ARN mensajero que tenga pura adenosina en lugar de adenina en los lugares apropiados la maquinaria molecular de nuestras células va a funcionar igual y lo mismo pasa si utiliza usted por ejemplo uridina en lugar de uracilo guanosina en lugar de guanina usted puede sustituir a las moléculas originales del ARN mensajero por otras que se le parecen mucho pero que son térmicamente más estables está fabricando usted un ARN completamente sintético pero que es legible para nuestras células eso que se platica tan fácil es un triunfo tecnológico brutal equivalente a construir el Saturno 5 o más simplemente el haber logrado descubrir la existencia del ARN y luego descubrir su papel luego descubrir su estructura y luego aprender tanto de biología molecular que podemos sustituir sus componentes sin alterar su contenido sin alterar su funcionalidad es algo realmente poderoso conmovedor estamos trabajando nos hemos convertido en arquitectos de moléculas piensa usted que las moléculas están hechas de átomos que miden una diezmillonésima de milímetro el haber desarrollado maestría para manejar y antes que manejar para entender lo que pasa a nivel molecular en nuestras células es verdaderamente increíble bueno estas vacunas tienen que permanecer frías porque incluso con esta maña de cambiar los nucleótidos originales como la adenina por adenosina que aguanta más las diferencias de temperaturas sin romperse este no es suficiente para fabricar vacunas así era de primera intención que se puedan conservar a temperatura ambiente tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer y BioNTech requieren de refrigeración intensa porque bueno le digo que esta técnica no es perfecta ahora porque la diferencia la de Pfizer necesita una temperatura más baja que la que normalmente encuentra usted en un invierno en el Antártico mientras que la vacuna de Moderna requiere del tipo de frío que encuentra usted en un congelador casero bueno no sabemos y este es un problema delicado verá usted estas vacunas fueron desarrolladas por empresas privadas aprovechando conocimiento público gracias a la investigación realizada en universidades públicas de todo el mundo que conocemos la estructura molecular del ADN de la ARN su papel gracias en buena parte al trabajo que se hizo en ambientes públicos es que averiguamos cómo sustituir partes de la molécula de ARN por otras partes que aguanten mejor los cambios de temperatura etcétera pero quien está aprovechando ahorita eso son las compañías que están haciendo la inversión económica y poniendo en riesgo su propia existencia por el desarrollo de estas vacunas también hay que reconocerlo si estas vacunas llegan a funcionar mal o llegaran a producir daños a largo plazo etcétera etcétera estas empresas corren el riesgo de desaparecer entonces realmente están apostando su futuro si les funciona van a poder desarrollar tecnología maravillosa a partir de esto si fallan las van a ser trizas pero el hecho es que el conocimiento que debería ser público queda en manos privadas y eso es lo que está sucediendo precisamente con muchos de los aspectos tecnológicos más avanzados de estas vacunas solamente Pfizer solamente Moderna solamente BioNTech saben por qué sus vacunas son estables a cierta temperatura y solamente son estas empresas las que pueden corregir esta tecnología para eventualmente sacar una variante de esta vacuna que funciona a temperatura ambiente antes de concluir déjeme decirle algo las pruebas que se han hecho hasta el momento a pesar de que han sido de corta duración de pocos meses por necesidad realmente sugieren que estas vacunas son más seguras en términos generales que las vacunas típicas que hacíamos con la tecnología antigua que lo describí al principio de esta cápsula realmente se trata de vacunas confiables y parece que protegen bastante bien contra un tipo de virus que sabemos que es especialmente latoso sabemos que los coronavirus de manera natural no producen inmunidad a largo plazo pero parece que le estamos dando la vuelta con estas vacunas que podemos conseguir una inmunidad cuando menos a mediano plazo quizá un año o dos y que en el peor de los casos sea necesario revacunarse durante un tiempo hasta que se extinga la pandemia algo que podría suceder con mucha rapidez es decir si vamos de gane las vacunas están funcionando son confiables y son mucho más seguras hasta el momento que muchas vacunas clásicas del pasado que ya de por sí son muy seguras el problema es este que como nos hemos acostumbrado a no invertir en tecnología y me refiero al mundo en general a un país o a otro el conocimiento desarrollado está quedando en manos privadas y eso significa que no podemos planificar como sociedad para dónde se va a desarrollar esa tecnología y quién va a poder pagarla porque déjame decirle que esta misma tecnología puede servir para desarrollar vacunas contra el cáncer se podría convertir en una de las herramientas más efectivas en la lucha contra el cáncer toma usted muestras de las células cancerosas de una persona hace usted una vacuna molecular dirigida como esta se le inyecta a la persona enferma el sistema inmune aprende a reconocer las células cancerigenas y las destruyen donde estén podría usted acabar en principio con todas las variedades de cáncer con inyecciones no importa que estén en el centro del cerebro las células cancerosas usted podría destruirlas con una vacuna una autovacuna usted podría utilizar la misma tecnología para hacer modificaciones genéticas que tenemos que empezar a hacer con confianza en nosotros mismos por necesidad por varios motivos uno podremos eliminar muchos de los problemas de salud importantes del mundo moderno reconociendo primero los genes que los facilitan para luego modificarlos sabemos por ejemplo que hay una predisposición genética a las distintas formas de obesidad a la diabetes a la hipertensión podemos acabar con todo eso además sabemos que el permanecer mucho tiempo en el espacio lo hemos comentado afecta a ciertos genes que aceleran el envejecimiento los astronautas que han pasado un año en el espacio por ejemplo empiezan a mostrar síntomas de envejecimiento que no corresponden a su edad gracias a esto fue posible identificar algunos genes que tienen que ver con eso y ya empezamos a tener claro qué genes tenemos que modificar si queremos permanecer jóvenes y funcionales durante la colonización del sistema solar vamos a poder volar a Marte que es un proceso que podría tomar un año aproximadamente con la confianza de que la la radioactividad natural que hay en el espacio que es mayor que en la superficie terrestre no va a generar problemas de salud porque vamos a modificar los genes que sirven para corregir los defectos genéticos que puede producir la radioactividad esa misma tecnología va a permitir que la gente trabaje en la luna y en Marte con confianza por periodos prolongados sin verse avejentados de manera acelerada por la radioactividad natural de sus ambientes y una vez que empecemos con esa tecnología que nos surge porque ya se viene la colonización del sistema solar este año empiezan las primeras pruebas del sistema Orión de los Estados Unidos parece que los chinos también ya están haciendo pruebas más formales de sus propios proyectos Rusia ha estado muy calladita pero son grandes maestros en la exploración del espacio etc estamos viendo ya la efervescencia previa al inicio del proceso de colonización y necesitamos encontrar la manera de corregir los defectos naturales de nuestros propios cuerpos para poder vivir con confianza en el espacio existe una presión fuerte para esto si es una empresa privada un grupo de ellas las que desarrolla esta tecnología van a tener el derecho de ponerle el precio que quieran y desarrollar la tecnología en los términos que ellos quieran y eso significa que algunas tecnologías muy deseables como la eliminación de la diabetes podrían tardar décadas en llegar porque a lo mejor no son tan atractivas como otras tecnologías total lo que está sucediendo en estas fechas es algo realmente poderoso emocionante y que está abriendo una perspectiva a muy largo plazo para la especie humana estamos viviendo aunque parezca raro estamos empezando a vivir buenos tiempos es gracias al desarrollo de esta tecnología que de pronto se están abriendo las puertas para empezar a controlar los contenidos genéticos de nuestros propios cuerpos y eso podría producir la revolución social más importante de toda nuestra historia ahora nada más imagínese si podemos extender la vida humana si podemos eliminar los problemas muchos de los problemas de salud que le cuestan tanto dinero a todos los sistemas de salud del planeta etcétera imagínese el impacto que eso tiene imagínese también cómo se incrementa el problema de la explosión demográfica que ya es muy grave pero bueno ese problema se resuelve con conciencia el asunto está en a ver quién la quiere crear pero bueno la cosa es estamos viviendo el inicio de una revolución científica y tecnológica brutal si a usted le parece que lo que pasó en el siglo XX fue espectacular espérese a ver lo que viene en los próximos años gracias en buena medida al desarrollo tecnológico que ha ocurrido durante la pandemia de COVID-19 han sido unos meses terribles ha muerto muchísima gente hay gente que experimenta consecuencias a largo plazo como consecuencia de la enfermedad es algo realmente delicado y serio y sin embargo gracias a la ciencia estamos como le habíamos dicho en otras ocasiones saliendo crecidos de esta pandemia ahora faltará un último detalle más para que esta revolución sea algo realmente positivo para todos los seres humanos nos hemos vuelto muy buenos para producir tanto para producir cosas tangibles como para producir conocimiento nunca antes habíamos producido tanta comida tantos juguetes tecnológicos nunca habíamos producido tanta ropa nunca se nos había hecho tan fácil construir casas desarrollar tendidos eléctricos etcétera etcétera nunca habíamos sido tan capaces de crear tanto cosas tangibles como nuevo conocimiento pero nunca habíamos sido tan tontos para repartir es algo que tenemos que corregir si no queremos vivir un desastre social mayor generado por el desarrollo tecnológico como sucedió en su momento en el siglo XX entonces anímese estamos empezando un año que seguramente verá la contención de la pandemia y la desaparición de la pandemia la enfermedad puede seguir en algunos puntos pueden seguir apareciendo algunos focos pero la pandemia la vamos a acabar este año y vamos a tener una tecnología que nos va a permitir controlar enfermedades que por mucho tiempo escaparon a las posibilidades de la medicina moderna y al mismo tiempo estamos empezando a vivir una nueva era del desarrollo científico y tecnológico que podría volverse especialmente positiva a nivel social la nueva tecnología tiene el potencial de ayudarnos a crear un mundo más decente el asunto está en hacernos conscientes del poder de toda la tecnología que se está desarrollando no solamente la tecnología molecular o de comunicaciones o de construcción es el hacernos conscientes del poder tecnológico para que como colectividad y de manera civilizada encontremos la manera de hacerle llegar los beneficios de ese conocimiento a la gran sociedad gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias